No sé si el corazón peca y llorona En aras de un tierno amor Por una linda teguana llorona Más hermosa que una flor Ay, 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 llorona Llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte a llorona Pero de olvidarte nunca Si porque te quiero quieres llorona Quieres que te quiera más Te quiero más que a mi vida llorona Que más quieres, quieres más Ay, 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 llorona Llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste Ay, llorona No dejaré de quererte Música Las campanas, claro, dicen llorona Sus esquilas van volteando Las campanas, claro, dicen llorona Sus esquilas van volteando Si mueres, muero contigo Ay, llorona, si vivo Si mueres, muero contigo Ay, llorona, si vives Te sigo amando